Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Llegó el momento de la puerta del dinero. Hay 600 dólares en juego. Si mis amigos y usted en su casa adivina qué número, en dónde hoy está la llave que abre la puerta, nuestros amigos se podrían llevar 600 dólares hoy mismo, así que en su casa juegue con nosotros. Señora, qué número pusimos la llave hoy de Room to Go y tengo el primer participante que lo es Andrés. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás, mi amigo? Buenas noches, buenas noches. Andrés, ¿de qué pueblo nos visitas? De Tuabaja. De Tuabaja, y usted trabaja, estudia, ahora mismo no está haciendo nada. Tengo un food truck. ¿Tiene un food truck? Sí. ¿Y qué venden en el food truck? De tripletas, de todos los sándwiches que tú quieras. Ahí tenemos de todo. Pasa por ahí. ¿Cómo se llama el food truck? Tripletas y algo más. Tripletas y en la Goya. Cerquita allí, muy bien, muy bien. Cerquita allí del área de la Goya, ¿verdad? Pasa por allí, sí, son buenas. Tripletas, muy bien. Mire, y las redes sociales, ¿dónde lo puedo conseguir para que la gente lo busque y vaya para allá? Bueno, las redes sociales no tenemos ahora mismo, pero estamos en Google Maps. ¿Hace cuánto tiempo que la tiene? Bueno, mi suegro, que es el dueño, la tiene hace 27 años. Yo llevo casi un año con él. Ya tú llevas un año con él. ¿Y cómo va la cosa este año? ¿Regular bien o va súper bien? Súper, súper, súper. Qué bueno, me alegro mucho, Andrés. Sigue metiendo mano ahí en el food truck. ¿Está bien? Andrés. Señor. Tengo la puerta del dinero. 600 dólares para ti, para que lo inviertas y siga echando para adelante. De la 1 a la 20. ¿Dónde está la llave que abre la puerta? Andrés, ¿qué número? Del 1 al 20. Dímelo al micrófono, Andrés. ¿Qué número? Dame, dame la 10. La 10. Vamos con la 10. Viene, vamos con la 10. Andrés, buena suerte. Y éxito con... Vamos a comprar carne para la tripleta. Y éxito con tu food truck. Y, y, y... No, no es la 10. Gracias, Andrés. Óyeme, nuestra buena gente de Rooms2Go te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. Compra en Rooms2Go todo lo que necesitas para estas navidades con financiamiento sin intereses en compras desde 599 dólares en adelante. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a Rooms2Go.pr. Milagros, tengo ahí a Milagros. Se llama como mi mamá, Milagros. Mi mamá, Milagros Rivera. Saludos, mamá. Mira, está John, está John. Ahí está. John, John, ¿cómo tú estás, John? Adiós, pero espérate. Amén. Milagros viene ya mismo. John, buenas noches, ¿cómo está, mi amigo? Bien, bien, gracias. ¿Y usted, de qué pueblo viene? Fajardo, Cariduro. Los Cariduro de Fajardo. ¡Eso es! John, ¿y usted a qué se dedica? Cuéntenme un poquito. Propio negocio, papá. ¿Propio negocio? Propio negocio. Arreglo crédito, reparo crédito. Yo tengo como tres años haciéndolo. ¿Ah, sí? Disculpe, no escuché haciendo qué. Reparo crédito. Reparación de crédito. Ah, que sí. Un ejemplo, yo tengo el crédito medio malo. Ah, pues para acá. Usted va para allá y me arregla el crédito y después puedo comprar un carro o puedo comprar una casita o puedo comprar algo a crédito, ¿verdad? De todo, de todo. Ese es buena, John. Vamos a enfajarlo. ¿Cómo lo consigo en las redes sociales? Dígame. CreditSlayerCreditRepair.com Ok, yes. Oh, yeah. Thank you, my friend. Thank you. Ok. You're welcome. John, John. Vamos allá. Suerte con su negocio. 600 dólares. ¿Qué número en la puerta? Número 5. 5. Vamos con el 5. Viene para bajarlo, para bajarlo. Come on, John. Come on, John. $600. What? Ahí va. Ay, ay, ay. Hi, hi, hi. No. Oh, my God. No pudo ser, John. Thank you. Gracias, John. Es que, ¿cómo se dice? Thank you, John. Thank you. Yes, thank you, John. Ok, ahora sí tengo milagros. Milagros. Como mi mamá, milagros. Rivera, de allá del pueblo de las piedras. Milagros. Milagros. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo eres? Trujillo Alto. Trujillo Alto. Milagros. De la 1 a la 20, ¿qué llave abre la puerta de Rumsugó por los 600 dólares? La 14. La 14. Eso es. Vamos a ver. Vamos allá. Lo dijo segura. Sí, ya lo dice eso, ¿eh? Vamos allá. Vamos, milagros, milagros. El confeti. Está listo el confeti, Carlos. Está listo el confeti. Está listo el confeti. Ahí está. Ahí está. Vamos arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Entrará. Entrará ya, güey. Ahí. Entró. Y. Y. Ay, todavía. Milagros, para ahora. Y. No. Gracias, milagros. Tengo ahora a Leonor. Leonor, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico. Ganan, Leonor. Buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo vino usted? De Caguas. De Caguas. Leonor, hay 600 dólares. ¿Qué le dice el corazón a usted? ¿Dónde está la llave que abre la puerta de Room to Go? Está ahí. Está ahí. Dígame el número en el micrófono. El 20. El 20. Pendiente el confeti. Está listo. Dani está arriba. Pendiente el confeti. Está prendido el confeti. Ahí está. Buena suerte, mi amiga. Ahí, ahí, allá. Señora, a ver si la anotó. Y era el 8. Era el 8. Cabezudo, ábrelo ahí con el 8. Vamos a ver. Ábrelo ahí, cabezudo. Checate ahí. Mira, eso significa que mañana hay 800 dólares, J.D. Herrera. Son buenísimos. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Y ahora, participante nuevo por la Jeep Cero Millas. Óyeme, nace de mi tierra en Puerto Rico, sofrito campolor. El sabor a campo y a familia. Echale sofrito campolor, el primer sofrito en polvo. Fácil, natural y duradero. Y tú también puedes participar si tienes gente de 16 y 26 años enviando mi primer carro al 787-235-6749. Tengo la participante nueva, Rosalyn. Rosalyn, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. Buenas noches, gracias. ¿Cuántos años usted tiene? 26. 26. ¿Y usted está trabajando, estudiando? Las dos. Las dos. ¿Está trabajando? ¿Qué está estudiando? Bachillerato en educación preescolar. Preescolar. Y estudiando también. O sea que está haciendo las dos cosas, hay que meter mano. Y si, Rosalyn, si usted se lleve esa jeep nueva para que pueda trabajar y a la misma vez estudiar. Es mi sueño. Pero uno puede tener un sueño, pero hay que trabajarlo por él. Eso es así. ¿Usted ya estudió? Estoy en esa. Muy bien. Recuerde que uno quiere tener algo y quiere tener algo y quiere algo, quiere algo, pero uno se tiene que mover por lo que uno quiere. Si no se queda ahí, se queda aquí solamente. Mira, aquí, aquí. Rosalyn, ya sabe, yo le voy a hacer a usted durante esta semana 50 preguntas. Sea correcto o incorrecto, yo le voy a hacer 50 preguntas. Al final, los cuatro que tengan mejores récords pasan a una semifinal por la Jeep. ¿Usted está clara con eso? Sí. Miren, le voy a dar un ejemplo. Alondra hizo de las 50, 39 correctas. Samantha hizo 32 correctas. Y Daniska hizo 30 correctas. De las 50 cada una. Así que, buena suerte. Vamos al mambo. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Rosalyn, buena suerte. Primera pregunta. Bienvenida a Puerto Rico. Gana por la Jeep 2021. Primera pregunta. ¿De qué país es originalmente el origami? A, Japón. B, Mongolia. Japón. Y eso es. Correcto. Eso es obvio. Próxima pregunta. ¿Qué estudia la teología? A, temas relacionados con Dios. B, temas de la conducta humana. La A. A, temas relacionados con Dios. Y eso es. A, correcto. Próxima pregunta. ¿Qué clase de pájaro es el pájaro loco? A, pájaro guacamayo. B, pájaro carpintero. El guacamayo. El guacamayo. Y eso es. No. Los muñequitos. Rosalina. Es que tú no veías muñequitos a veces de edad. Ya tú no habías nacido todavía. El pájaro loco. Próximo. ¿Cómo se le llamaba a la enamorada de Hamlet en la famosa obra de Shakespeare? A, Julieta. B, Ofelia. La A. A, Julieta. Y eso es incorrecto, Ofelia. Rosalina, te veo mañana. Sigue estudiando. Mete mano. Los sueños hay que trabajarlo. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo rápido. Vengo ya. Sigue la premia de diversión. Regresamos en breve. No te muevas. 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 ¡Gracias!